La vuelta que me da, que loca, la banda de mi bebé, que loca, cuando te vengo a ver, y vamos a ir más malos como nosotros, vamos a quemar la patria en Mani, pata de locas. Dale, 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 dale. La patria de mi bebé, que loca, cuando te vengo a ver, y vamos a ir más malos como nosotros, vamos a quemar la patria en Mani, pata de locas. Dale, 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 dale Dale, dale, dale La partilla de niñez Yo soy de él, el siglo siglo se va a todo grado En la cabeza siempre voy de otro grado Nosotros mamá, nos fomos solos de un vuelo Vamos a quedar la patria en la animacadero Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y toda la cancha donde te seguí Cada campeonato que ganamos la copa Que levantamos cuando firmamos unir Eres una alegría Vos sos el campeón Yo te llevo en el alma Te llevo en el corazón Todos los momentos que viví Toda la cancha donde te seguí Cada campeonato que ganamos la copa Que levantamos cuando firmamos unir Música ¡Llegate el victor! ¡Llegate el victor! ¡Llegate el victor!